Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Bookshop Roulette Han actualizado el juego, han añadido un modo en el que al parecer puedes ir un poco más allá de todo lo que ya vimos Así que le damos a empezar, vamos a ver que tal Este juego gustó mucho, a mi me pareció brutal Así que ahora que lo han actualizado, definitivamente me parece bien darle una nueva oportunidad Vale, al parecer para desbloquear el nuevo modo lo que tienes que hacer es tomarte estas pastillas Consumir las pastillas no es recomendado para la gente que juega por primera vez Vale, nos hemos tomado las pérdulas, así que ahora comienza Podemos ir al lío No he visto mucho de qué es lo que cambia, sé que cambia, que es un nuevo modo de juego Que por favor, signa el papel, signa, rellena el papel Esto me quedé con ganas de que nos salió un papel que ponía Goz No sé si os acordáis que se me saltó O sea, me salió y desapareció No me dejan... No me dejan ponerlo Pues cade Ok Ronda 1 Creo que es como que puedes continuar Y empezamos con objetos desde el principio Bien Es como que todo es mucho más... Y él tiene tres lupas Tócate las narices Vale Dos vacíos A ver, hay que hacer esto ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte ha tenido! Y va a mirar a ver qué es lo que hay Quedan dos vacíos Lo deberías saber Claro, a ver si dispara a sí mismo Pero, crack, no hace falta que mirases Se acaba la ronda ¿Me vuelve a tocar a mí? Ah, me dan objetos Pero creo que no se... ¿Se mantienen estos objetos que tengo? Sí Vale, tres y tres Él tiene una cerveza Vale, me han dado mejor objeto a mí Vamos a fumarle un pitillo Perfecto Me la voy a jugar Me dispara a mí mismo ¡Perfecto! Vale Vamos a mirar Está cargada Estupendo Le ponemos las esposas Y le disparamos Al otro barrio El problema es que ahora estamos otra vez en dos y dos Me la voy a jugar Voy a dispararle a él ¡Auch! Igual me tendría No, digo Igual me tendría que haber guardado Las esposas La va a quitar ¿Por qué? Si la has visto Podrías dispararte a ti mismo No necesitabas gastar ¿What? Vale Vamos ganando Pero por lo menos es justo Está claro que no me están haciendo trampas Él tiene la misma información que yo Vale, ahora Espérate Creo que quedan una y una ¿No? ¿Quedan una y una? Le voy a disparar a él Sea como sea ¡Bien! ¡Bien! Sea como sea Yo creo que quedaban una y una O sea que era 50-50 Y mejor dispararle a él K de Wins Vamos a la ronda 2 Vale Me quitan los objetos Vale Lupa Oh, perfecto ¿Sólo un objeto? Y a él un paquete de tabaco Perfecto Tres vidas todo el rato Dos y uno A ver Pues está claro, ¿no? A mí Vale El problema es que ahora es 50-50 Así que No me la voy a jugar No es tontería guardarse Vale, le disparamos a él No es tontería guardarse La lupa Por si me acaban dando Una sierra Y recortar el cañón Y darle un Un buen pepazo Se recupera la vida Bueno, no pasa nada Porque ahora Él haga lo que haga Se va a reiniciar la ronda Porque se va a acabar Puede dispararme a mí Puede dispararse a sí mismo En teoría Cuando se reinicia Siempre empiezo yo Es la pequeña ventaja Que tienes en este juego No 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 Vale Dos y uno Vamos a ver Buah He quitado la He quitado la única que tiene O sea que me puedo disparar a mí mismo Y me vuelvo a disparar a mí mismo No pasa nada Serán dos y uno Sabemos que está vacío Más objetos Más esposas Una lupa Vale Bien Bien Buenos objetos Cuatro y cuatro Creo, ¿no? Si no me equivoco Vamos a vaciar He quitado uno vacío Vale, vamos a mirar Vacío Vale Me dispara a mí mismo Se salta a su turno Estupendo Porque cuando estaba vacío Y te disparas a ti mismo Se salta a su turno Y ahora le voy a Le voy a enganchar Porque le voy a disparar Dos seguidas En teoría Hay dos vacías Y cuatro llenas O sea que es muy probable Que Esa tenga Y él tiene unos objetos De la leche Por cierto Tiene una lupa Tiene para hacer cañón recortado Y tiene para esposarme Vamos a muerte Perfecto Ahora están dos y dos En el cañón O sea Ahora es un 50-50 Literal Lo que pasa es que ahora Le toca a él, ¿verdad? Sí Vale Va a echar un vistacito Si coge para recortarla Sabemos lo que toca Ah, no Bueno Se está recuperando primero Es inteligente Vale Está cargada Oh, shit Es que tiene muy buenos objetos Voy a morir Puedo morir Puedo morir Cuidado ahora Ya Es que estoy vendido En esta situación estoy vendido Estoy vendido Es que le han tocado unos objetos De la leche Que quite uno cargado Oh, shit Estoy vendido Estoy muerto Es 50-50 ahora, creo Estoy muerto Era 50-50 Quedaba una cargada Puedo volver a empezar Pero empiezo desde aquí Vamos a intentarlo ¿Quieres tomarte las pastillas? Sí Es muy difícil Es muy difícil Pero vamos a intentarlo Hemos superado la primera ronda Vamos a por la segunda ronda Estamos segunda ronda Los objetos que me están dando Oh, un poco truño Las esposas están bien, al menos Y él tiene una lupa Vale, tres y tres Tiene una lupa Y para recortar la escopeta ¿Sabes? De una Me la voy a jugar A mí mismo Venga Uff Shit Vale Le vamos a poner la esposa Ahora está Tres y dos O sea que le disparamos Vale Bien Ahora dos y dos En realidad es 50-50 Pero En realidad me favorece más Dispararme a mí Vamos a saltar A ver qué quito Vale, estaba vacío Pues ahora le voy a disparar a él No me lo puedo creer Ahora tiene dos tiros sueltos Para mí de gratis ¡Qué suerte! Es que claro Si pasan este tipo de cosas ¿Qué haces? No puedes hacer nada Me va a pegar Me va a quitar tres vidas Además Porque claro Me va a quitar dos ahora Y otra que me va a disparar Y encima se va a recuperar El único punto de vida Que le he quitado Yo creo que lo he hecho bien Yo creo que lo he hecho bien Pero Él ha tenido mucha suerte Al final también Ha ido su puntito de azar En este juego Me va a dejar a uno de vida A no ser que sea tan lelo De dispararse a sí mismo Que no debería Ah, no, me toca a mí Pues vamos a fumar Porque si no No va a ser que me quite los objetos Nos vamos a quedar tres y tres Bueno, empate Vale Vale Lo estaba dando ya No sé por qué pensaba que Me iba a disparar el dos Me he despistado yo Vale, ese es muy bien Oh, el problema es que la recortada Tres y cuatro Y él tiene para recortarla dos veces Me la tengo que jugar Hay que jugársela Vamos a poner las esposas Igual esto me lo podría Guardar para más adelante Pero yo que sé ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pues igual Ahora estoy muerto Yo creo Como esta esté vacía Estoy muerto Vale Pero aún así Yo creo que voy a estar muerto Mucha suerte Tengo que tener A ver Él se la tiene que jugar Pero claro Se la puedo jugar A pegarme dos Trabucazos Si esta está vacía Me corono Vacía ¡Oh! ¡Shit! ¡Sayonara, baby! ¡Yes! Si no me equivoco Se acaba la ronda Lo he contado yo mal No, queda una Pero creo que esta está Creo que queda Creo que esta le queda Le queda un disparo Me va a dar Me va a dar ¿No? Pues lo he contado fatal Yo ¿En serio? Lo he contado fatal Pero da igual Lo hemos hecho Que es lo importante Dealer KD KD Wills 1, 2, 3 Es mucho más difícil Yo creo ahora Vale, unas esposas Me gusta No me gusta mucho Bien ¡Oh! Una lupita o algo Vale, tiene una lupita Y para recortar dos veces ¿Sabes? Dos y tres A ver Me la juego Me la tengo que jugar O sea No hay tú, tía Vale Dos y dos Ahora Chupito Buah Dos y uno Me la tengo que volver a jugar Creo que voy a perder Por esto Igual debería haberme la jugado Usando los objetos Pero estoy intentando pensar Como más a largo plazo A que la ronda se alargue Lo que es que solo me puede pegar un tiro Vale, ahora Este estaba vacío Ahora queda uno lleno Me lo va a pegar doble ¿What? ¿What? Solo había uno No me he enterado yo bien O sea Estoy yo en la parra Estoy en la parra Vale, tengo un huevo de esposas ¿A what? Son un montón de objetos Vale Dos y tres Voy a usar objetos Porque es que me voy a quedar sin hueco O sea Dos y tres Vale Independientemente de que Vale Ahora voy a usar la lupa Vale Está vacío Perfecto A mí mismo Así se me salto su turno Vale ¿Se suelta? No No me dejan usar esto Digo Si no le vuelvo a poner las cadenas Pero no te dejan No te dejan ponerle las cadenas Sin parar Lo que pasa es que creo que ahora me puede matar O no Porque solamente es una bala ¿No? Puede ser que solo sea una bala Lo que queda A ver Tiene una lupa No No creo que la lie Él Encima me va a encadenar No hace falta ni que use la lupa Pinta feo para mí Pinta muy feo No hacía falta que usara la lupa En realidad A ver Si quiere ser conservador Con sus navajas Sí, pero Yo si hubiera sido él No lo hubiera hecho Te sobran las navajas ¿Sabes? Yo hubiera Disparado las dos Con navajas Cuidado ahora Creo que ya la que queda Está vacía O sea que Da igual Esta está vacía Sí Vale Venga, objetos Tengo yo más objetos que él Pero Tampoco tiene por qué Porque Necesito un No No necesito No 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 me des más esposas Nada He perdido O sea, se acabó Tres y dos Estoy muerto A no ser que me toquen Dos disparos seguidos Una cosa que podría haber hecho Es jugármela A A A dispararme una A mí mismo Nada Estoy muerto Estoy muerto O sea, se acabó Se acabó ¡Se acabó! En la tercera ronda Nada, es que se va a soltar Y me va a disparar Es que solo me tiene que disparar una vez Y tiene una lupa O sea, es que Nada, estoy muerto O sea, le han tocado Es que le han tocado muchos mejores objetos A él que a mí No, ¿verdad? O sea, encima me tocan las dos vacías seguidas Nada, estoy muerto O sea, al 100% estoy muerto Vamos a ver cómo nos asesina La tercera ronda Estamos Hemos llegado hasta la tercera ronda Vamos a ver si conseguimos pasar de la tercera ronda Encima se cura O que es recochineo, máximo Me va a pegar encima un tiro doble Para acabar el tema Adiós Bueno, nos hemos quedado en la tercera ronda Empezamos tercera ronda Se reinician los objetos Dadme suerte, por favor No me deis ocho esposas Vale Me están dando muy pocos objetos esta vez Dos vidas Dos y dos Y él tiene dos lupas, ¿sabes? ¿Cómo te lo explico? Va a ver qué jugársela Va a estar vacío, ya lo verás Nada Bueno Es que hay que hacer esto Porque Vale Como hubiera estado esta llena O sea, vacía Perdí automáticamente Porque le quedaban dos balas Para dispararme Ahora solo tiene una bala Para dispararme Y gasta una lupa Perfecto Me parece perfecto Que eras el idiota Muy interesante Muchísimo A ver, también tiene sentido Porque lo está asegurando Tiene sentido A ver, vale Tiene sentido Vale Y ahora puedo recuperarme Lo que pasa es que su objeto Es mucho mejor que el mío Cuidado ahora ¿Qué me das? No 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 Bill tiene tres lupas Tres y tres Es que solo puedo jugármela Es que ni voy a hacer esto Porque de qué sirve Bueno, podría hacerlo Podría hacerlo Porque Reduzco opciones Si me sale uno cargado Es que es absurdo Porque es aumentar el riesgo Porque si me sale uno cargado Puedo decir Vale, me puedo disparar Para igualar las opciones A que luego sean 50-50 Pero lo peor O sea Que le disparo Vaya Yes Vale, le hemos vencido Pero estamos en un modo de juego nuevo Me dan dineros Doble o nada Yes Esto es lo nuevo Ahora además Aparte de que el juego empieza más difícil Yo creo Porque es full aleatorio Desde el principio De hecho las primeras rondas Han sido de cuatro vidas Ahora Y esta última ha sido de dos vidas Me van a mantener los objetos Con el zurullo de objetos Que tengo yo Y él tiene 800 lupas Cuatro vidas Tres y tres Vale Es que él tiene mucho menos Mucho mejores objetos que yo Tres y tres Vale, ahora sí que voy a vaciar el contador Vale Hemos quitado uno Dime que es otro descargado Vale Ahora mismo hay Tres cargados Uno Descargado O sea Esto debería ser un tiro Asegurado ¿Verdad? Vale Siguen quedando dos cargados Y uno descargado De todas maneras Lo tiene muy bien él Pero no puede matarme Puede dejarme a un punto de vida Pero no matarme Dado que tiene todas esas lupas Tiene todo el sentido del mundo Que las utilice Ah, no me he dado cuenta Que tenía un pitillo Vale O sea que está vacío My friend Pero vamos Puede ver todo el rato La lupa Ahora mismo están Una y una O sea Ha dado con la que está Con la que está Llena Creo que queda una vacía Si no me equivoco Ahora mismo La cosa es que yo me puedo poner Full vida Pero él sigue teniendo Dos lupas Voy a fumar De todas maneras No creo que me den Ocho objetos Hasta el punto de que No pueda recargarlos todos Pero por si acaso Los voy a gastar Vale Pausa para el pitillo Y da igual que le dispare A mí o a él Así que por si acaso He contado mal Le voy a disparar a él He contado mal Claro que daban Dos y uno Puede ser No He contado fatal What Ah no claro Si yo mismo le he dicho Que daban Dos Dos con disparo Uno vacío Yo mismo le he dicho La primera Ha quitado la vacía Me ha dado con el doble cañón Menos mal Que no he hecho el canelo Y me he disparado a mí mismo Vale Un zurullo de objetos El 800 lupas Vale Pues Es que está claro Lo que voy a hacer Lo siento crack Pero Te voy a poner esto Así no te puedes mover Durante dos rondas Y te voy a disparar Las dos que hay Que esta está mal No pasa nada Tengo otra Fiera Claro Las cadenas En rondas como esta Están completamente OP O sea Vale Se libera Pero que más da Porque se reinicia De hecho A él probablemente Le van a dar más objetos De los que puede usar Pues tiene llenos Y yo creo que algunos Vale Tres y tres Vale Vamos a asegurar El tiro Nunca mejor dicho Está llena No pasa nada Vacía Oh shit He hecho un poco El tonto Entonces Vale Le ponemos Las cadenas No Las esposas Vaya Y le disparo Vale Perfecto Doble o nada Hemos doblado Lo que no sé Es si tengo que hacer Tres rondas Cada Wins O ya directamente Si Esto ha sido La primera ronda Ah Llegó Los objetos No se reinician Que lloro Que él tiene La mesa llena Vale Horrible objeto Muy bien Vale Él tiene mejores Que yo Vale Uno y uno Perfecto Voy a no usar La lupa De momento Vale Perfectísimo Que bien me ha salido Le disparamos No voy a usar La lupa Porque la lupa Como la combines Con el machete Que te corta El cañón Es muy poderosa Vale Esposas Machete Vale Tres y cuatro Fuf Fulisit Vamos a ver El ochocientos machetes ¿Sabes? Oh no A mi mismo Me la voy a jugar Con todo Es un cincuenta Cincuenta Literalmente Ahora mismo Es que yo creo Que me puede matar No 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 Quita Quita A nadie A nadie No No Le he liado Uff Igual no Igual me he salvado Ahora tengo Más posibilidades De que esto funcione Si no Literalmente Estoy muerto No me lo puedo creer Que tramposos Tío Es que ahora me va a pegar Dos pepazos Con el cañón recortado He muerto Muy interesante Encima se puede recuperar Hasta la vida Que le he quitado Es que le han tocado A ver unos objetos Pero vamos Esto ha sido Mala suerte Extrema Nada Me va a pegar Un tiro Bueno lo bueno Espérate Claro No puede ponerme cadenas O sea que me vuelva a tocar Puedo recuperarme Un punto de vida Pero da igual Porque me puede pegar Todos doble pepazo O sea es que Literalmente da igual Es un Creo que ahora es un Fifty fifty Así que venga Vamos a fumar Que no sirve de nada Porque puede hacerme Doble pepazo O sea es que da igual Y ahora La única opción que tengo Es que esto funcione Que esto entre Oh shit Creo que es No estoy muerto O este está vacío What is fifty fifty No me acuerdo ahora Cuando me pongo tan derrotista Dejo de contar Nada he muerto He perdido todo Empiezas desde el principio Au Aquí estamos de nuevo Ahora he ganado Cincuenta y dos mil puntos Doble o nada Quiero un doble o nada Quiero intentarlo Pero son tres rondas O sea no es una ronda Ahí a casa Él tiene un objeto Empieza con un paquete De tabaco Vale yo paquete de tabaco Cuchillo Y el cuchillo Y esposas Ouch Vale Fifty fifty Literalmente Es un cincuenta cincuenta O sea que O tú o yo Perfecto Perfecto Está una vida Lo que pasa es que Él ahora puede fumar Claro No me acordaba Tiene el objeto Que ha traído De la anterior ronda Eso es un poco raro ¿No? Porque se reinician siempre En tres rondas Y ahora resulta Que es casi como una partida nueva Y aún así Se lo puede traer Vale Está vacío Pero no pasa nada Porque la ronda se acaba Ahora solo depende De qué objetos Nos den también Es que son muy pocas vidas O sea que No Tabaco no Cuatro Cuatro Vamos a intentarlo Con todo Cincuenta cincuenta Pues cincuenta cincuenta Aunque igual Me lo podría guardar Para asegurar el tiro La verdad ¿Para qué asegurar el tiro? Tiro asegurado Vale Ronda dos Ya habíamos llegado Yo creo A la ronda dos Es que llevo bastante rato jugando He muerto muchas veces No es fácil O al menos para mí No me está resultando fácil Me está costando Ronda dos De la ronda dos Vale Los objetos Por favor No me la liéis Una cerveza Y a él una lupa Dos vidas Holy shit A ver A ver Obviamente lo que tengo que hacer La primera es esto Jugármela a mí Y es que si no Si me la lían Me la lían Vale Y ahora Es cincuenta cincuenta Pero no me la voy a jugar Voy a asegurar el tiro Literalmente O que se reinicie la ronda O dispararle Nada Vale Da igual Si hubiera sido al revés Por lo menos le podría haber disparado Pero da igual O sea Yo creo que esta era la jugada correcta Asegurar este tiro El problema es que ahora Él tiene la lupa Para combinarmelo Con alguna otra cosa Bueno El paquete de tabaco Guay Él tiene Dos lupas O sea De verdad Bueno Puedo seguir haciéndolo En realidad Voy a asegurar el tiro Pues nada Lo que pasa es que Él no para de acumular objetos Pero bueno Hasta que me sonrían las cartas Por así decirlo Él sigue acumulando objetos La ronda que le toque Estoy muerto Probablemente Vale Y justo esta Son más rondas Lo que debería hacer Es asegurarme el tiro Y dar Bueno Darme el tiro a mí mismo Digo Como estuviera lleno Automáticamente he perdido Pero tenía que jugármela ahí O sea Ya verás tú Ya verás tú Este está vacío Vale Pero ya verás tú Que como el siguiente esté vacío He perdido Automáticamente Ahora mismo hay dos llenos Y uno vacío Pero obviamente Me la tengo que jugar Y dispararle a él Vale Si no hubiera ocurrido esto Automáticamente Yo estaba muerto ya Vale Me puede pegar un tiro Pero a ver si por lo menos Gasta objetos Vale Lo que pasa es que Las esposas Las va a gastar Perfecto Perfecto Que gaste otra lupa Por favor Gasta objetitos Vale No es tan lerdo Ha sido bastante lerdo Porque no le hacía falta A las esposas Si iba a gastar una lupa O gastaba una cosa O gastaba la otra Pero oye No seré yo el que me Buah Nada Bueno Vale Buah Dos Tres y dos Me la voy a jugar O sea Fumo Podría Voy a jugármela Y voy a dispararle Dos tiros seguidos No es lo ideal Probablemente Lo más inteligente Probablemente sería Dispararme una a mí mismo Esto es lo que hubiera pasado Si me hubiera disparado Así que menos mal Que no lo hemos hecho He ido de una Teniendo en cuenta Que solo le quedaba una vida K de Wins Vale Tercera ronda Todo o nada Todo O nada Lupa Esposas Lupa Cuchillo Uf Que buenos objetos Cuatro Vale Dado Que tengo un machete Primero voy a gastar la lupa Vale Las esposas para más adelante Primero me disparo a mí Por favor Me ha costado muchísimo llegar aquí Vale ¿Estoy grabando? Sí Le quitamos dos vidas Lo que pasa es que se va a recuperar Porque tiene Tiene pitillos No pasa nada Lo que pasa es que ahora nos dan objetos nuevos ¿Quién sabe? Podríamos hacer la jugada extrema Vamos a jugar Muy inteligentes O vamos a intentarlo al menos Dentro de nuestras posibilidades Vale Perfecto A ver qué objetos Es la clave Los objetos Lupa Oh Un machete Oh Qué buenos objetos le han dado Si me hubieran dado Un machete a mí Pero espérate Porque aún así puedo ganar Vale A mí Vale Y ahora Lupa Primero Vale Perfecto Hemos ganado Hemos Ganado Porque ahora Quedan dos cargadas Pero no le voy a dejar curarse Porque Le voy a poner las esposas A llorar A llorar Dealer Se acabó Adiós Hemos ganado Me ha costado Me ha costado Me ha costado Llegar hasta aquí Pero quiero ver Qué ocurre Supongo que puedes Ahora doblo los puntos ¿No? Double or nothing No Ya no más Hemos ganado Mucho Dame la pasta Que me piro Está guay Que hayan sacado Este modo Pero hubiera molado Que saquen Algo nuevo La verdad Han querido aprovechar Yo creo el tirón del juego Lo cual me parece muy bien El juego está muy bien Yeah Nos vamos con la pasta Es el mismo final Yo creo No cambia nada Felicidades KD Rondas vencidas 6 Shells Ejectes 52 Doors Kick 2 Yo creo que he muerto Más veces O sea yo creo que he reiniciado Más veces Vale pues Esta ha sido la nueva Actualización de Backshot Roulette Yo creo que ha estado Muy bien Añade Algo más Para la gente Que quiere seguir jugando Lo cual está muy guay Dado el concepto Del juego es muy interesante Seguir viendo A ver si Más puntuación Lo que no sé Si hay un Leatherboard global Yo creo que eso sería Algo que haría falta En caso Para sacarle Más juego A todo esto Pero yo lo que espero Es que decida Extender este concepto De videojuego Y hacer más cosas No solamente Más modos arcade Para verlo esto Así a modo curiosidad Está bien Pero a mi me gustaría Que si volvemos a este juego O algo de este creador Sea algo con un poquito Más de chicha ¿Qué es lo que os ha parecido Quiero saber si os gustaría Ver más juegos De este creador O de este estilo En un futuro Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!